Antes nos quejábamos, con razón, porque no fue... Entren en la página. No saben usar internet. Siempre hay un amigo, sobrino, tío, amante o secretaria que puede... Si un amante también te puede hacer el trámite, ¿cómo no? En serio, ahí estamos. Bueno. 10 y 51 de esta mañana. Buen día, Nación, para la gente. Me voy a Expo Agro. Lo mandamos al que más sabe de campo, que es Pablo Corzo. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo anda? Bueno, más o menos de campo, Luis. Tapucharon, Sergio. Hago lo que puedo, se me ríe el gobernador Pujaro. ¿Cómo te va? Buenos días, Luis. Se me ríe. Yo creo que de campo no tengo nada. El doble apellido, creo. Corzo Hedwan, nada más doble apellido. Bueno, Luis, día uno de Expo Agro, en San Nicolás, aquí en la provincia de Buenos Aires, con el corte de cintas, estuvo el ministro del Interior, Guillermo Franco, con tres gobernadores. Uno de ellos, Maximiano Pujaro, está conectado, ya que puedas hablar con Luis Novaresio. Le hago una primera pregunta, si me dejás, Luis. Estamos en una semana muy compleja, ¿no? Ya convocatoria mediante del presidente para este viernes en Casa de Gobierno. Reunión, pacto de mayo, en las vísperas. ¿Qué puede pasar el viernes en Casa de Gobierno? Bueno, primero saludar la convocatoria, ¿no? Era lo que veníamos pidiendo, con mucha humildad, reclamando. Porque entendemos que los problemas que tiene la República Argentina son problemas graves, que los tiene el gobierno nacional, en lo fiscal, pero que también lo tenemos a las diferentes provincias. Y es juntos, es entre todos la forma de salir adelante. Es escuchándonos. Así que saludar la convocatoria. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, veremos. Veremos qué es lo que entiende el gobierno, cuál es, en función de lo que dijo el presidente el viernes pasado, qué va a mandar de la ley bases. Nosotros en el fondo de la misma estábamos de acuerdo. De hecho, acompañamos en general el tratamiento de esa ley, que apuntaba fundamentalmente a reducir el déficit fiscal, a terminar con el déficit fiscal. Lo hemos hecho en nuestras provincias, con ajustes muy importantes que hoy nos permiten tener nuestras cuentas equilibradas también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos plantea sobre la ley bases. Y por supuesto, la voluntad de acompañar para que Argentina pueda salir adelante. Gobernador Pujaro, soy Luis Novaresio. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Luis? Bien, bien. Un placer saludarte. También lo voy a tutear porque es irresponsablemente joven. Bueno, ¿me recordás tu edad, gobernador? No, bueno, no tanto, 49 años. Ah, no tanto, dice usted. Pero te tuteo también porque somos de la misma provincia. Sí, señor, sí, señor. Y yo orgullosamente de venir de la ciudad de Rosario. Para que me quede claro, el 25 de mayo, ¿vas a estar en Córdoba? Bueno, en principio sí, claro. Bueno, creemos un par de cosas más, ¿no? Que tenemos que resolver lo fiscal para tener un Estado nacional equilibrado y provincias equilibradas, que tiene que haber una reforma política también. Nosotros coincidimos mucho en los planteos que hizo el Presidente de la República cuando dice que, bueno, que los gobernadores no viajen en vuelo privado. Nosotros no viajamos en vuelo privado, nosotros reducimos los gastos del Estado, reducimos hasta las estrellas de los hoteles que se quedan los funcionarios cuando van a Buenos Aires, o los que son del interior cuando van a Santa Fe, reducimos los gastos. De 18 ministerios y secretarías pasamos a 11, estamos de acuerdo. Pero también a lo fiscal y también a lo político. Hay que ponerle lo productivo. Porque la República Argentina va a salir adelante realmente si hay más producción, si se trabaja más con el campo, si se mira mucho más al campo, si se mira mucho más a la industria. Y eso es lo que tiene que venir en nuestro país. Un pacto, un acuerdo, que sea de los partidos políticos, de los gobernadores, del gobierno nacional, pero también con los actores centrales del sistema productivo, de la industria, que van a sacar a Argentina adelante. Bueno, yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa de que eso se pueda dar. Gobernador, ¿estás ya acordado que vuelva el impuesto a las ganancias como uno de estos recursos fiscales para la provincia? Bueno, no, no lo está. Y yo también desde Santa Fe tengo muchas dudas con eso. Porque en un momento que hubo un ajuste tan importante, que hay los sectores más bajos y medios, no la están pasando bien, los bajos indudablemente, pero los medios empezaron a sentir el impacto de este ajuste con el aumento de tarifas, con la quita de subsidios, en muchos casos con el congelamiento de salarios, con lo cual tenemos que discutirlo, cuáles son las categorías. Nosotros tuvimos algunas alternativas que se las llevamos a Franco en ese momento, que era que el desil más rico de la República Argentina, quienes tienen bienes en el exterior, quienes también tienen muchos más bienes que la media aquí, que tienen más ingresos, puedan pagar por única vez un tributo para saldar las cuentas y salir adelante. El impuesto a las ganancias, cuando se lo sacó, hizo mucho daño a las provincias, pero muchas ya trabajamos mucho para corregir esto. Particularmente mi provincia, arrancamos con un déficit de más, de una masa salarial, más lo de ganancias, arrancamos muy mal. Y en casi 3 meses estamos ordenando la finanza de la provincia, porque estamos poniendo mucho empeño y hemos reducido muchísimo los gastos. Pero un impuesto de estas características que va a golpear a la clase media, lo tenemos que evaluar muy bien. ¿A quiénes se lo vamos a hacer pagar? Si es a los sectores más pudientes, Santa Fe va a estar de acuerdo. Pero si es a la clase media, tiene muchas dudas. Es inevitable que como Rosarino te pregunte, porque te vi con Patricia Burri la semana pasada anunciando que había habido una baja ostensible de los homicidios. Algunos dicen que esto puede ser estacional. A mí lo que me importa preguntar es, ¿hay una decisión del gobierno de Milley de abordar el tema narcotráfico en Rosario real? Bueno, trabajamos bien. El gobierno nacional aporta los recursos que tiene en este momento. Se encontró con fuerzas de seguridad muy desordenadas, desorganizadas, con poco equipamiento y eso lleva un proceso. Pero hay una determinación de Patricia Burrich de acompañar. Y hay una determinación del gobierno de la provincia de Santa Fe, que hasta lo terminamos pagando con un costo familiar. Yo tuve que sacar a mi familia de la ciudad, tuvimos que mantenernos alejados, que fue poner a los presos, a los narcos, a los sicarios, a los jefes de las organizaciones criminales en pabellones de alto perfil. ¿Qué significa esto? Que no tienen más las libertades que tenían. Antes hasta comían por delivery en Santa Fe y lo planteaban los mismos presos de alto perfil. El grupo, miembros del grupo de los monos plantearon esto. Tenían las visitas que querían, las visitas íntimas que querían, tenían teléfono celular. Bueno, hoy los narcos, los sicarios, los jefes de las organizaciones criminales, si quieren tener una visita familiar, la tienen muy distanciada y a través de un blindex. Las condiciones de detención son completamente diferentes. Eso indudablemente trajo un impacto positivo en lo que es la baja de la violencia. Pero nuestro criterio no es para festejar nada, solamente es un respiro. Tenemos que trabajar muchísimo, pero realmente muchísimo. Nosotros no anunciamos ningún número porque no estamos bien en Santa Fe. Estamos mejor, pero no estamos bien. Pero no quiero dejar de subrayar algo que está diciendo el gobernador Pujaro. No solo los presos, y Gustavo Carabajal se cansó de decirlo, los presos por narcotráfico, tipos que desde la cárcel seguían delinquiendo, tenían visitas que se les antojaban, tenían delivery, comida por delivery en la prisión. Y los otros días leí que creo que era uno de los canteros, se declaró pansexual a los efectos de que pueda recibir a varones y mujeres, en realidad son contactos para seguir... Era un dislate lo que se hacía con una absoluta dejadez de parte del gobierno nacional hacia la provincia, ¿no? Bueno, pero hay dos o tres cosas que nosotros las pudimos discutir en Santa Fe y a nosotros la legislatura nos permitió cambiar el código de procedimiento para hacer cosas lógicas, pero lamentablemente antes en una cultura garantista que estaba, no se las podían llevar adelante. Que un preso no tenga teléfono celular, que es algo obvio, porque desde allí comete delitos, antes no era tan obvio y tenían teléfono celular. Bueno, hoy podemos hacer requisas permanentemente, podemos tener escáneres en la cárcel en donde todas las personas que ingresan tienen escáner, no se les permiten más ingresos de comida, antes no había límites en el ingreso de comidas en Santa Fe, entonces no solo que entraban teléfonos celulares, entraba droga, entraba lo que quería la cárcel. Bueno, hoy eso empieza a suceder muchísimo, pero muchísimo menos, ¿no? Diría que no sucede más, porque hemos encontrado después, bueno, ustedes supo el sábado estos violentos balearon a un colectivo que trasladaba gente del servicio penitenciario e inmediatamente tomamos la decisión de entrar muy fuerte en los pabellones que entendíamos que habían sido los que habían dado la orden. Bueno, encontramos teléfonos celulares nuevamente, pero de antes se encontraban en un pabellón 150, 250 teléfonos celulares, se encontraron 3. ¿Estamos bien? No, se encontraron 3, pero estamos mucho mejor. Bueno, ese tiene que ser el camino, correrle todo el tiempo la raya y que entiendan los delincuentes y que entiendan los sicarios que cada vez la van a pasar peor en la provincia de Santa Fe. Y así va a disminuir la violencia en Santa Fe y en el resto de la República Argentina. No dejemos que se propague la violencia tampoco ni la cultura violenta, cortémosla y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Gobernador, pensaba en esto, lo dijiste al pasar y a mí me parece que es un tema para subrayar. ¿Cómo te las arreglás? Tuviste que mudar a tus hijos, no importa dónde, por lo cual supongo que por el reclamo de tu trabajo y por la distancia se te hace complicado ver. ¿Cómo te las arreglás personalmente sabiendo que no se meten con vos, se meten con tu familia? Bueno, impacta y duele y te genera, obviamente, te hace confundir hasta en algunos momentos porque uno lo que más quiere son a sus seres queridos, uno está dispuesto a tomar las decisiones que tenga que tomar. Pero miren, yo creo que nosotros hicimos lo correcto y vamos a seguir en el mismo camino. Y mi familia a mí me ha bancado, toda mi familia, digo, siempre me bancó en esto que llevamos adelante, en esta pelea, pero no es solo la pelea de una persona, de un gobernador, es la pelea del Estado santafesino. Porque aquí nosotros tenemos una legislatura que ha acompañado de encorrerle los límites al crimen organizado en Santa Fe, un poder ejecutivo que está dispuesto a ir cada vez más al frente contra el crimen organizado en la provincia de Santa Fe, y un poder judicial que también va al frente. Yo he visto fiscales a personas que tienen 4 o 5 homicidios en la cara, imputarle, achacarle los hechos y pedirle cadena perpetua. Entonces, aquí no es la decisión de una persona, y eso también lo quiero dejar en claro. Tal vez se identifique en mí o a lo que me pasó a mí o a lo que me tocó vivir una lucha. Pero esto es una lucha de muchas personas del Estado de la provincia de Santa Fe que no tienen partidos políticos, porque estas leyes también las acompañó toda la legislatura. Entonces, ese es el mensaje. Santa Fe estamos unidos en esto porque queremos terminar con esto. Y nosotros no vamos a aflojar nunca y vamos a seguir yendo siempre al frente hasta que entiendan que tienen que cambiar, que la violencia va a bajar y cuando baje la violencia la provincia de Santa Fe, todo se va a empezar a normalizar. Bien. Ojalá. Te deseo lo mejor. Como un hombre que viene de esa provincia, nos merecemos lo que es una provincia maravillosa. Corzo, querés preguntar algo más agropecuariamente hablando, quiero decir, de tu sapiencia del campo al gobernador Pujaro. En realidad, Luis, le quería preguntar sobre retenciones. Dale, dale. Porque está sobrevolando cada vez que hay expo agro en retenciones. Suena la palabra. Fue uno de los gobernadores que rechazó de cuajo defendiendo a la provincia de Santa Fe en el intento, en el inicio del año, de elevar las alícuotas. El gobierno está volviendo a insistir con ley bases, con reversión de ganancias, con pacto fiscal. ¿Cree que hoy el presidente también va a pedir un aumento de retenciones? Si el presidente pide un aumento de las retenciones, desde Santa Fe vamos a ir con las propuestas, vamos a ir con los papeles, como se dice, para mostrarle que ese impacto va a ser negativo. No solo a la provincia de Santa Fe, sino a la República Argentina, que van a quebrar empresas. Hoy tenemos 760 empresas que exportan en la provincia de Santa Fe, que golpear al campo, que cobrarle más al campo significa desinversión en el sector agropecuario, plata que queda en los pueblos. Es no saber lo que pasa. Vamos a ir con mucha humildad a darle nuestra posición, y si esa posición no cambia, obviamente vamos a trabajar para que el Congreso de la República Argentina no vote ese capítulo. Yo te quiero agradecer, Luis, porque siempre hablas bien de Rosario y nunca te olvidaste de nuestra invencible provincia de Santa Fe. Claro que sí. Vos sos de Melincué, estoy equivocado, sos de por ahí, del Departamento General López. Soy... No, no estás equivocado. Yo nací en Melincué, viví hasta los 3 años, cuando Melincué se inundó en el año 78, me fui a vivir a Hugues hasta los 19, y a los 19 me fui a vivir a Rosario, pero tengo domicilio todavía en Hugues. Mirá qué bien, he ido muchas veces a cumpleaños de 15 a colarme en Hugues, lo voy a denunciar públicamente, porque tenía un compañero que era de ahí, y cuando yo era chico, y nos llevaba y nos colábamos en los cumpleaños de 15. ¿De Hugues? Sí, señor. Mirá, mirá, bueno, viste, Hugues es el pueblo más lindo del mundo, es el pueblo más divertido del mundo. Me encanta, me encanta que banque de esa manera. Y bueno, ojalá que mucha gente... Cuando la gente... No, pero cuando la gente conoce lo que somos en el interior, las comunidades pequeñas, cómo vivimos, que los ricos se juntan con los pobres, y todos compartimos el mismo club, la misma escuela, comprenderían mucho más lo que importa el campo, lo que importa la industria, y tal vez tomarían decisiones distintas. Totalmente de acuerdo. Aparte digo, es verdad, Hugues es el pueblo más lindo, después de Rosario, que es la ciudad más linda del mundo. O sea, acá vamos a empezar a pelear. Bueno, pero él vivió en Rosario, es casi un rosarino por adopción. Sí, vivo, vivo en Rosario todavía. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, nada, así, cortito, no quiero decir por sí o por no, porque me vas a acordar de un debate presidencial, pero Juntos por el Cambio fue, ¿no es cierto? No, Juntos por el Cambio va a seguir adelante, porque es una alternativa para la República Argentina. Miren, y Juntos por el Cambio lo tenemos que agrandar, como estamos haciendo en Santa Fe, tenemos un frente que compartimos con el PRO, con el radicalismo, el Partido Socialista, el GEN, la UCD, porque defendemos los intereses de Santa Fe. Ojalá este modelo que estamos llevando adelante en Santa Fe, lo podamos llevar adelante en la República Argentina, agrandándolo y apostando siempre al cambio. Está muy bien. Bueno, gracias Maximiliano y gracias a Pablo Corzo por esta charla. Abrazo, Luis. No corresponde hablar...